PODCAST KIDS Niño Jesús, aquí estoy, bendice mi corazón, para que pueda ser con fruto este rato de oración. Hola niños, soy el Padre Claudio. Bueno, muchas felicidades por la Pascua, espero que les haya ido muy bien de vacaciones. Pues, como les acabo de decir, acabamos de vivir la Semana Santa, cuando Jesús murió por nosotros. Muchas gracias Jesús por haber muerto por nosotros. Y luego resucitó. Muchas gracias Jesús por haber resucitado. Y es algo que vamos a celebrar durante 40 días más. Pero te digo algo, ya casi es Navidad. A ver, a ver, a ver, Padre, ¿cómo dice? Sí, ya casi es Navidad. Y te digo por qué. Si Navidad la celebramos el 25 de diciembre, nueve meses antes, celebramos el día en que Jesús se hizo hombre en la panza de la Virgen María. Eso sería un 25 de marzo. Pero como el 25 de marzo cayó en Semana Santa, entonces la fiesta de cuando Jesús se hizo niño o bebecito en la panza de la Virgen María, lo trasladamos al día de ayer, 8 de abril. Ayer celebramos, retrasado pero lo celebramos, cuando el ángel Gabriel fue enviado a Nazaret a preguntarle a María si quería ser la madre de Dios y ella dijo que sí. Y Jesús se hizo un par de células chiquitito, 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 nos cabría en la mano. Y así como le dijo Gabriel a la Virgen, alégrate, nosotros también nos podemos alegrar porque Dios que es rey del universo se hizo hombre, un hombre chiquitito, incluso medía milímetros. Jesús quiso ser muy chiquitito para recordarnos y a mí que a Dios le importan las cosas que parecen poco importantes, las cosas pequeñas. Como un príncipe, así se sentía un niño italiano hace muuuuuchos años, a pesar de tener su ropa gastada, cuando al entrar en la iglesia de su pueblo, en medio de las montañas, en medio de los Alpes, cerquita de Venecia, oía las notas del órgano de la iglesia de su pueblo y decía, yo sentía que Dios nos saludaba a mí y a mis amigos como si fuéramos príncipes, aunque fuéramos pobres. Ese niño se llamaba Albino Luciani y luego fue el Papa Juan Pablo I y platicaba esto para decir que ahí descubrió que Dios es muy grande, pero sobre todo se encarga de hacer grandes a los pequeños y de hacer grandes las cosas que parecen insignificantes. A ti y a mí Dios nos hace grandes si nos dejamos amar y lo amamos a él y a los demás en la vida de todos los días. Lo dijo Jesús. Todo aquel que debe beber un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser mi discípulo tendrá su recompensa. Fíjate, hace muchos años fui con unos amigos a ayudar a familias que se habían quedado sin casa por un temblor. A un pueblo en el estado de Puebla, entre Guerrero y Puebla, hacía muchísimo calor, más de 40 grados centígrados. Al final de la mañana, un día, que estábamos ya fundidos del calor, llegó la señora con un agua de jamaica a la que le puso mucho hielo. Es la mejor agua de jamaica que recuerdo en mi vida. Podrían habernos dado el agua a tiempo, templadas, pero vivieron la recomendación del evangelio y fue increíble. Un vaso de agua fresca es una cosa pequeña, pero se hace muy grande. ¿Qué otra cosa es pequeña que puedes ofrecer a Dios y amarlo con lo que lo puedes amar? Por ejemplo, no irte a jugar hasta que hayas terminado la tarea, dejar ordenado tu cuarto al salir, no aventar de cualquier manera los zapatos y la mochila cuando llegas de la escuela, poner atención en clase, aunque la clase sea súper aburrida, hacer todas las tareas, aunque el profe te caiga mal y no tengas ganas, dar las gracias, pedir las cosas por favor, ayudar en tu casa, cambiar el papel del baño si se acabó, no interrumpir a los demás cuando están hablando, si te tomaste una coca y te queda el bote vacío, o unas papitas y te queda la bolsa, no da igual que la dejes en el coche de mamá, a que vayas y la tires a la basura, o en el salón, no, que la dejes por ahí, ayuda a tus hermanos si ya terminaste tu trabajo, si se trata de escoger a la hora de la comida, escoge lo que menos te gusta, o espérate al final para escoger, haz tu tarea con cariño, cuidando los detalles, despacito y buena letra, porque hacer las cosas bien es más importante que hacerlas, no hay tareas, no hay clases, no hay cosas de poca importancia en la vida si se hacen con amor, por eso Dios, tú Jesús, te hiciste muy pequeño, y viviste nueve meses dentro de la Virgen María, y te dedicaste durante esos nueve meses a alimentarte, y a crecer, algo que parece inútil, pero que también nos salvó, María, mamá, enséñanos a cuidar las cosas pequeñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!